Música Pues sí, pues esto es un proyecto que para mí le tengo muchísimo cariño estamos hablando de sostenibilidad medioambiental, estamos hablando de lucha contra el cambio climático estamos hablando de en definitiva de medioambiente y en este caso pues como saben hace algún tiempo presentamos dos subvenciones al gobierno de España, al Ministerio de Transición Ecológica y fueron aceptadas con un importe cercano a los 900.000 euros, estamos hablando de 150 millones de las antiguas pesetas, para poder cambiar pues prácticamente la totalidad de luminarias del municipio unas luminarias que datan de no menos de 40 años luminarias de sodio y de mercurio que ahora van a ser sustituidas por LED, lo que se traduce pues en un ahorro económico como bien se decía, pero también en un ahorro lumínico, por lo tanto y en un cumplimiento de la ley del cielo como decía, un proyecto un proyecto importante a lo mejor quizá el vecino o vecina puede entender que es sustituir una farola por otra pero es mucho más allá es ponernos a la vanguardia de los municipios de la isla de Tenerife en el cumplimiento de luminarias de tener calles seguras, calles que iluminen mejor, calles que cumplan todos los requisitos medioambientales y sobre todo que generen un ahorro importante, estamos hablando de que cuando consigamos cambiar estas luminarias que llevarán un cierto tiempo que están que en algunas ocasiones generan un cierto malestar al vecino porque en este caso en concreto pues se permite la circulación pero en otras calles por sus circunstancias tenemos que cerrarla pues esa incomodidad pues al final se va a traducir en un ahorro importante para el ayuntamiento estamos hablando de en torno a 120.000 euros al año de la factura de la luz creo que eso determina una buena gestión y como decíamos antes con una subvención que ha venido del gobierno de España e intentaremos pues pues que esta realidad se lleve a todo el término y que en los próximos meses ya tengamos todo todo cambiado llevará un tiempo todavía porque prácticamente todo el municipio hay un proyecto un proyecto independiente de carretera general y que junto a como hablábamos junto al cambio de luminarias esto supone una actualización de los cuadros los cuadros eléctricos que sujetan pues a todas estas instalaciones la auditoría una auditoría que realizamos nada más entrar al ayuntamiento determinaban que que eran de carácter pésimo ahora con estas con estas actuaciones además de cambiar la luminarias vamos a tener cuadros cuadros actualizados potentes que cumplan los requisitos legales y que van a permitir sobre todo pues que aquellas caídas de luz que se estaban produciendo en algunas calles en determinados momentos pues consigamos consigamos evitarla y ¡Gracias!